¿Cuál de tus valores empresariales impacta más en tus clientes? Lo vemos. LinkedIn Pro Activo 1088 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa que nos encanta hablar pues de LinkedIn y cómo hacer negocios a través de nuestra marca profesional en LinkedIn. Y hoy estamos un miércoles, más miércoles 23 de noviembre del 2022 y permíteme hacer una pequeña salvedad, pero hoy es el cumpleaños de mi querido esposo Rommel y aparte que es socio dentro de Cateman.com y el grupo Desarrolla Pro, así que desde aquí le mando un fuerte, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Así que bueno, con esto empezamos. Vamos a hablar sobre cuáles son los valores empresariales que impactan más en tus clientes, ¿no? Y es que dentro de los valores que cuando nosotros arrancamos una empresa, arrancamos nuestra marca profesional, que posiblemente ya haya crecido una marca empresarial, eres una pima, una gran empresa, siempre estas, digamos, empresas se rigen por valores, ¿no? Entonces, el valor es lo que es importante para una persona, porque obviamente diferentes valores producen diferentes comportamientos entre las personas. Y no es que vayamos a criticar o decir que hay mejores valores que otros, pero sí tomando en cuenta que estos valores empresariales, ¿no es cierto? O los valores que rigen las personas que ejecutan o que llevan a cabo la empresa, cuando se comunican y esto tienen mayor impacto, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que algunos valores dentro del ambiente empresarial producen mejores impactos sobre los clientes. Entonces, el valor más importante de tu empresa será aquel, ojo, atención, que tenga un gran impacto, un impacto fuerte y positivo, obviamente, sobre tus clientes. Entonces, por ejemplo, ¿qué valores podríamos poner sobre la mesa? Pues está la pasión, ¿no es cierto? La disciplina, esa determinación, el respeto, la honestidad, el esfuerzo. Y es que, y pueden haber muchísimos más, aquí hemos traído un par de ejemplos, pero por ejemplo, la pasión es esa con lo que te levantas todos los días y con lo que buscas como tus fortalezas ayudan a salvar, digamos, o a mejorar las condiciones de tus clientes, ¿no? Esa disciplina que lo haces cada día, esa determinación, el respeto por tus clientes, el identificar claramente cuáles son, qué es lo que ellos necesitan y cómo a través incluso de esta comunicación que siempre decimos dentro del podcast que debe estar proyectada en tu sitio web, en las conversaciones con tus clientes, en las redes sociales. Entonces, ese respeto, ¿no es cierto?, que hay cuando tú les conoces, como pues de alguna manera también a través de la honestidad tú puedes decir, mira, ahí estás en esta situación, hoy por hoy lo que yo te puedo ofrecer no te ayuda o sí te ayuda o debes ir por este camino, ¿no es cierto? Entonces, muchos clientes, por ejemplo, en nuestro caso ven y nos han dicho, me encanta, Katia, el tema de la honestidad, lo transparente que eres y la disciplina. Es impresionante cómo cada día sacas material dentro de redes sociales con diferentes contenidos muy variados para ayudarnos, ¿no es cierto?, y dar un gran valor. Este es, por ejemplo, uno de los casos. Entonces, yo te hago esta reflexión, ¿cuál es en tu caso ese valor empresarial, ese valor propio de los dueños de la empresa? Y si eres una marca personal, una marca profesional eres tú, eres un equipo pequeño, ¿cuáles son sus valores importantes con los cuales tú quisiste iniciar la empresa y que tienen mayor impacto sobre tus clientes? Puede ser justamente como habíamos hablado sobre el respeto, la honestidad, ¿no es cierto?, esa determinación, esa disciplina que ese cliente siente de tu marca y que por eso, obviamente, generas la confianza necesaria para que ese cliente te compre, te vuelva a comprar, te recomiende. Entonces, les dejo esta inquietud pensar cuáles son esos valores empresariales que más impactan en tus clientes. Y no sin antes de despedirme, invitarles que se suscriban a la lista de pre-venta, ya mismo se cierra, de hecho, se cierra el día de hoy, la lista de pre-venta para que puedas acceder al 50% en la pre-venta del curso que sería el curso Atrae y Prospecta en LinkedIn y que por estar en la lista de pre-venta vas a tener un 10% adicional. Así que, pues bueno, y si no sabían, también pueden unirse al canal de Telegram y si este contenido les resultó interesante, favor, compartirlo, dejarlo en sus comentarios, que pues qué nuevas temas les gustaría que nosotros hagamos, nos encantará saberlo, ¿no? Y nada, sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio en un segmento de ventas. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, chao, chao. ¡Gracias!